Indy Khan, a partir de allá, comenzará a grabar todos los operativos antinarcóticos que realicen, una manera de que las... Todos. Todos, todos. Hay algún detalle, y es que la información que resalta la prensa en el día de hoy, y es que dice todos los allanamientos legales. Entonces yo digo, fue un mal error, un error. No, no, porque yo entiendo que se supone que son allanamientos que van con el Ministerio Público, que puedan ser usados como prueba, porque los demás no pueden ser usados como prueba. Señor González, pero no se supone que todos los allanamientos que realicen, se supone... Bueno, ellos son quizás sinceros y realistas. Ah, bueno, por eso digo. O sea, a ellos les falló la conciencia. No, 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 fueron sinceros, dijeron, bueno, lo que hagan por ahí, así. O les falló la conciencia, o fue que fueron extremadamente sinceros. Que todos los allanamientos legales que realiza el DICAM, pues ya, eh, claro, lo dice la... si quiere búscalo, si fue un error, pues perfecto. Así que dice el informe, la noticia que salió, que sale en el día de hoy, en el periódico, el diario libre. Así que desde ya recibieron las cámaras y recibieron todo lo que tiene que ver con los dispositivos. Y llegaron rápido esas cámaras, porque eso fue cuando los de Villabasque, que se mandaron a comprar. Sí, correcto, así que ya están ahí y ya la van a funcionar. Lo que no ha funcionado, bueno, si ya están funcionando también, son los alcoholímetros. Que ya de hecho están funcionando, porque vi que hicieron como una prueba, unos asuntos, para detectar la cantidad de alcohol, ¿verdad?, que usted conduciendo un vehículo, pues, pueda hacer. Pero, esa información ya dice que es un hecho, que el DICAM, que es este organismo que a nivel interno de la policía, que hacen esos operativos antinarcóticos, esta policía especializada que tenemos, pues ya todos los allanamientos que realicen, pues, serán grabados producto de este sistema moderno que acaban de recibir. Así que, como dice Sejiel, eso es producto de esta situación que se dio hace un mes y algo en la comunidad de Villabasque. Que si no es por estas cámaras que hay colocadas en los negocios, pues, quién sabe qué hubiese pasado ante esta situación y qué hubiese seguido pasando. Cámaras, y cuando yo hablo de cámaras, me acuerdo del amigo de Gero, es que en las elecciones, en campaña, pues, ofreció que San Francisco de Macorísima esté terminado de cámaras para disminuir la inseguridad en San Francisco. Pero él dijo en el programa de la CETA que sí que estaban... La cámara, así que todo el parque está... El parque, que el parque está repleto de cámaras, ¿verdad? De manera que la familia puede ir a recrearse a este espacio público con la mayor seguridad. Pero eso no fue lo que él prometió. Yo no sé si... La salida y eso. No, en todos los lados iba a estar cámara. Dos cosas que a mí, que yo lo tengo... Grabado. Grabado, sí, gracias ayer. Lo tengo grabado y es primero que vamos a tener un San Francisco verde. Y vamos a tener, por todas partes, cámaras de seguridad para, de esta manera, intentar disminuir la ola de criminalidad y atraco que había en San Francisco de Macorísima. Pero nada, todavía hay tiempo, ¿verdad?, de que lo pueda hacer. Y ya en el aspecto de Ezequiel, que hablamos ahorita, a ver si Edo nos coloca por ahí las imágenes de Dorian. Dorian, que es este fenómeno, este ciclón que amenaza con tocar suelos dominicanos en los próximos días. Aunque hoy lunes y el martes, pues, pronostica en meteorología de que serán días totalmente soleados. Pero de seguir la trayectoria que lleva Dorian en este momento, pues, inminente, que pudiera estar tocando suelos dominicanos y puertorriqueños de jueves a viernes. Así que, atención, la población hay que estar presto, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar en esta semana de tener con nosotros al encargado de la cruja, perdón, de la defensa civil aquí en San Francisco de Macorísima, para toda esta zona, para que nos dé detalle de cuáles son las previsiones que se han estado tomando para prever cualquier situación difícil. Con esto se está en una situación un poco rara, con este huracán de Orenier, que el John Morales, que es un conocido meteorólogo, le ha quitado, vamos a decir, no ha quitado, ha disminuido la importancia del huracán y las posibilidades de que ataque. Mientras que el Centro Nacional de Huracanes en Miami insiste en que es sumamente peligroso. Entonces, hay una disputa entre John Morales y el Centro Nacional de Huracanes, que ahora realmente lo que causa está cierto punto de confusión. Con respecto a eso, si me preguntaran a mí, que soy un neófito en materia, ¿verdad?, de meteorología y eso, ¿con cuál de las dos partes esto está? Yo me diría por la parte del Centro de Huracanes, que dice que puede... Que es huracán. Claro, huracán, correcto. Que puede y esto puede implicar situaciones difíciles. Pues yo me diría por esa parte. Y eso le da la oportunidad a nuestras autoridades, a las autoridades, ¿verdad?, donde va a tocar, por donde va a pasar este huracán, a tomar las previsiones del lugar. Porque si nos vamos por el lado de John Morales, y no tiene razón John Morales, entonces podría cogernos asando batata, como digamos aquí. Entonces, yo me diría por la parte de que puede representar peligro, claro, sin crear pánico. Pero que pueda impactar el fenómeno en nuestra isla, pues yo creo que es importante tomar las previsiones. Y más nosotros que vivimos en un país donde somos muy vulnerables, muchas zonas vulnerables. Y si usted le suma la vulnerabilidad que tenemos nosotros en ese sentido, se va a las pocas acciones que hacen nuestras autoridades, pues yo creo que debemos prepararnos para prevenir, valga la redundancia, cualquier situación que nos pueda sorprender. Víctor, ¿tú sabías que según unos científicos cubanos, cubanos de Cuba, como diríamos, ha sido menos intensa la temporada ciclónica debido a los polvos del Sahara? Ellos sostienen la teoría de que cuando hay mucha cantidad de esos polvos que vienen de agua.